Señores, shalom, bienvenidos. Es nuestra segunda clase. Mira, estamos aquí en el Sefer de Midbar Parashah Balak. Aquí el capítulo 22, versículo 2, empieza nuestra Parashah Beth. Aquí está. Y aquí en la primera línea ya tenemos nuestro texto en hebreo. La primera cosa que hacemos siempre es observar. Ahí, ¿estás viendo? Yo tengo el verbo vaifal. Yo tengo lares debajo de lares. Yo tengo una sheva. Esta sheva es muda. Después, yo tengo una consonante que también está muy. Entonces, la primera palabra que es un vaifal, yo tengo dos consonantes mudarese, ale. Oh, como lo vamos a pronunciar, ¿verdad? Sí, mira, yo tengo aquí en la beth, yo tengo un dagesh. Entonces, ella va a ser transliterada por una beth larga. Aquí también está con dagesh. Mira, dentro de la P, yo tengo un dagesh. Entonces, ella es una P y no es la F, ¿no? La vaifal está trabajando como consonante, consonante, no como vocalo. O, aquí yo tengo la caf con el dagesh. Entonces, es una caf, no una jav. Ahora, observa aquí. Yo tengo, mira, shin, shin y otra shin. Tengo tres shin. En la primera, el dagesh está en el brazo de la derecha. Entonces, es una shin. En los dos casos que le siguen, el dagesh está en el brazo de la izquierda, ¿estás viendo allí? Entonces, no es una shin, es una shin. Entonces, tengo aquí una shin, y aquí una shin, y aquí otra shin. Y aquí estás viendo, la lama es trabajando como preposición. ¿Sí? Mira, creo que la hemos identificado casi todas, ¿no? Y aquí está la vocalo, mira. Sin, la vaifal, aquí está. Este puntito aquí es la vocalo. ¿Sí? Y mira otro detalle importante. Todo el secreto de la parasha, Balak, ella va a trabajar en base al tzipor. ¿Sí? Tzipor, yo puedo permutarlo, hacer un serufo, reacomodar las palabras, como está aquí arriba. ¿Estás viendo allí? ¿Allí? ¿Estás viendo allí? Del tzipor. Mira, del tzipor, que es el pájaro. ¿Estás viendo allí? Tzipor, que es pájaro. Lo hemos acomodado, mira. ¿Sí? Y hemos formado, vamos a enfocarlo bien allí. ¿Sí? Seruf. Tzad, rej, vav, pe. Allí, tzad, rej, vav, pe. Pasamos de pássaro a permutación de letras. Mira, entonces, mira la habilidad de Balak, el heredor de su padre. Mira, Balak benzipor. Su padre sabía saber permutar las letras hebraicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este elemento arqueológico, que es una piedra en basalto, donde tiene la historia de uno de los reyes de Moab contra una batalla contra Israel? Mira, y la piedra está escrita, dice, en caracteres hebreos, pero en la realidad no está escrita en hebreo. Está usando los caracteres hebreos con escritura moabita, ¿no? Mira, son los moabis. Mira, estamos delucidando en niñas más de la arqueología. Mira, que tan se rompe la cabeza, ¿no? Mira, entonces, toda la parasha Balak, la va a trabajar en base a esto. Mira, si yo logro captar eso, yo voy a darle la vuelta a la historia. Lo vamos a tomar un hecho negativo porque Balak es el enemigo de Israel. Mira, él hace el seruf no para cosas buenas, sino para cosas malas, ¿no? Entonces, le vamos a girar la historia. Entonces, vamos a leer nuestro primer texto aquí, ¿no? Es un verbo va y fal, ¿sí? Resh y alef es ver, ¿sí? Entonces, si yo coloco el va y fal, yo voy a tener el pasado de ver. Entonces, vio, ¿no? Entonces, va y ar. ¿Estás viendo? Es muda y el alef también quedó. Entonces, va y ar. Balak ben tzipor. Y vio Balak, hijo de tzipor. Ed col asher asá. Y vio todo lo que hizo. ¿Sí? Todo. Mira, ¿se acuerda del asher que hemos visto que es el objeto determinado? Objeto determinado, no. Objeto directo. Asher o solo la ashin, ¿se acuerda? De las clases de las letras funcionales del hebreo. Aquí está ello. Que todo lo que hizo, ¿no? Asá es hacer, ¿no? Entonces, como ellos tienen aquí un va y fal, hizo, ¿no? Entonces, va y ar. Balak ben tzipor. Ed col asher asá. Y vio, Balak, hijo de tzipor. Todo lo que hizo Israel. Mira. Israel. La. Emoj. No. La Emoj, no. Ah, ahí no. Aquí no es Emoj. Mira, parece tentador. Parece que nosotros ya supiéramos leer de memoria. Está con los ojos cerrados. No. No es Le Moj. Observa este detalle aquí. Lo vamos a ilustrar aquí, mira. Yo voy a abrir aquí. La parasha Shelach Leja. ¿Está viendo aquí? Con la parasha Balak. Aquí se dice. Aquí está viendo. Le. Moj. Pero aquí, oh. No es Le Moj. Es La. E. Morí. Wow. Ainda que tenga las mismas letras. Alef Mengrish. Alef Mengrish. Aquí es decir, pero aquí es el A. Morí. Mira. Todo lo que hizo. Mira. Todo lo que hizo Israel. Al. Aquí está la preposición. A. Morí. ¿Está viendo aquí? La. E. Mo. Morí. Wow. Mira. Son pequeñitos detalles. Vamos aumentando nuestro vocabulario. Y nuestra compresión. Aquí está. Mira. La parasha Shelach Leja. Y aquí la parasha Balak. ¿Estás viendo? Mira. Si le quitamos las vocales. ¿No? Uh-huh. Sí. Podríamos. Pensaríamos que podríamos leer. Le. Mor. ¿No? No. No. No es lemo. Es la. E. Morí. Al. Amoreo. Mira. Aquí estamos en la pizarra. ¿Estás viendo? Este es el nombre de nuestro parasha. ¿Estás viendo? Balak. ¿Sí? Dalió. Balak. Y dice que Balak es hijo de Tzipor. ¿Estás viendo aquí? Aquí vamos a marcar. Este es el padre de él. Entonces, el heredó de su padre la habilidad. Mira. Tzipor es pájaro. ¿No? Aquí. Tzeruf. ¿Estás viendo? De permutar letras. Mira. Nosotros tenemos aquí nuestra pizarra con las letras hebraicas. Él aprendió esa habilidad. ¿Sí? De permutar letras. Pero no para cosas buenas. Sino para hacer las cosas malas. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Les vamos a dar la vuelta a los personajes. Vamos a hacer ciertos ejercicios. Así como le permutaba letras para cosas malas. Nosotros las vamos a permutar para cosas buenas. Para entresacar los sodotes. Vamos con la primera. Entonces, mira. Primero es el nombre de su padre. Mira. Tzipor. Hijo del pájaro. ¿Sí? Que es la habilidad de hacer Tzeruf. Él domina. Por eso es la piedra Moabita. ¿No? Tú puedes entrar en la internet y busca la piedra Moabita. Y tú vas a ver que es una escritura con caracteres de letras hebraicas. Pictográficas. Te vas a acordar. ¿No? Solo que no es hebreo. Es el Moabita. ¿Sí? Es la escritura Moabita que utiliza el hebreo. Mira. Estamos ya de entrada ya descifrando los enigmas. Vamos con la primera aquí. El nombre de él es Balak. ¿Correcto? Vamos a hacer el mismo jueguito que él hacía. Él hacía para hacer Daim Israel. Nosotros lo vamos a usar el mismo jueguito pero para intresacar ahora los sodotes de toda esta metáfora. ¿Sí? Mira. Balak. Si yo le acomodo de forma diferente, ¿qué voy a tener? Mira. Yo voy a colocar la Kuf. Aquí. Voy a colocar primero la Kuf. Allí está. Yo voy a hacer un Tseruf. ¿Está viendo? Primero la Kuf. Después le voy a colocar la Beth. Aquí a su lado. Allí. La Beth. Muy bien. Y después la Lamed. Mira. Estamos usando su mismo juego de él. Allí. Vamos a vocalizar. ¿Qué palabra formé? Cabel. Cabel es recibir. Mira. Cabel. ¿Se acuerda de la nave Joás? La segunda línea dice Cabel. 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 Hemos dado la vuelta. Mira. Mira. Eso no es todo. Si a esta palabra Cabel. ¿Sí? Que es recibir. ¿No? O transmitir también. Recibir para transmitir. ¿No? Yo le coloco la G. ¿Dónde está nuestra G? ¿Se acuerda aquí? El mundo fue creado con la letra G. Allí está. ¿Se acuerdan aquí? Hemos tenido todo nuestro gráfico aquí. ¿Está viendo? B y bar A. Y hemos visto. Mira. Con Abraham y con la letra G fue creado el mundo. ¿Sí? Entonces como el mundo fue creado con la G. Yo le voy a colocar la G aquí. Vamos a colocarla aquí. ¿Sí? Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mudar las vocales. ¿Está viendo? Entonces ahora tengo. Kuv, Bet, Lamed. Y voy a colocar la G. ¿Por qué? Porque con la G el mundo fue creado. ¿Verdad? Mira. Las creaciones se utilizan la letra G. Yo voy a vocalizar aquí. ¿Qué palabra yo formé? Kabbalah. Mira. De Balak a Kabel y de Kabel a Kabbalah. ¡Guau! Bueno, yo voy a colocar aquí. Vamos a colocar aquí abajo. ¿Sí? Mira. Kabel. ¡Mmm! ¡Mmm! Recepción, ¿no? ¡Mmm! 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 Kabel. ¡Mmm! Esto. ¡Mira! Leo, estamos dándole la vuelta. Estamos. Mira. Si el mal usó para esto, entonces, si yo lo entiendo correctamente, yo sé que voy a derivar el mismo principio para hacer el bien. ¿Sí? Mira aquí. De Balak, mira, a Kabel y de Kabel a Kabbalah. La recepción. ¿Se acuerda del Pirkei Arbot? Mira, estoy aquí en el Pirkei Arbot. Mira. El primer capítulo, el primer versículo, dice aquí. Moshe, Kibel, Torah, Misina. Y aquí está. Kibel, recibió. ¿Está viendo, aliá? Kuf, Betelame. Sí. Y si yo hace el terufio, tengo Balak. ¡Wow! Mira. Moshe, Kibel, Torah, Sinai. Por eso, Moshe pudo enfrentarse a Balak. ¿Se acuerdan de nuestros ejercicios que hicimos con el filtro, aliá? ¿Está viendo el filtro? ¡Wow! ¡Qué belleza, no? Espectacular, ¿no? Con la J también, aliá. Tú quieres la J, aliá. ¡Wow! Yo coloco el filtro y ¿qué va a ocurrir? Mira. Aquel está unido por el lado de la izquierda. Y en el filtro le va a aparecer unido por el lado de la derecha. Sí. Ahora vamos aquí. ¡Wow! Esto es una belleza. ¿Sí? Hemos visto en el Pirkei Arboz. Mira, yo tengo aquí, oh. Kibel, ¿no ve? Recibió. Aquí yo tengo Kabel. También puedo buscar Kibel. Yo tengo Moshe. Aquí está. ¿Está viendo? Moshe. Yo tengo Aleph. La primera letra de nuestro Aleph. Vete, ahí está. Nuestra Aleph. Está ahí. Entonces, yo tengo dos nombres. Moshe y Aleph. ¿Correcto? Vamos a hacer el ejercicio del filtro, ¿sí? Entonces, aquí. Voy a colocar la palabra Moshe y le voy a colocar el filtro aquí. ¿Está viendo? Mira. Nuestro filtro es una pieza plástica, Leo. ¿Está viendo? Ok. Entonces, voy a colocar el filtro, Leo. ¿Estás viendo? ¿Qué nombre apareció? Le voy a necesitar ayuda aquí ahora. Ahora tengo la ayuda aquí. Ahora, mira. Voy a acercar el filtro. ¿Estás viendo, Leo? ¿Estás viendo, Leo? ¿Qué yo tengo? Yo tengo la Hei Shin Men. Yo voy a formar el nombre Hashem. ¿Ya? Vamos a sacar aquí. ¿Está viendo? Yo voy a formar. Si yo coloco el filtro, yo voy a leer esta al revés. Y me va a formar el nombre Hashem. Para facilitar. Mira. Yo voy a sacar esta men que es inicial. Yo voy a colocar aquí una men final aquí. ¿Está viendo? Coloqué una men final. Yo voy a acercar el filtro. ¿Y qué voy a leerlo? ¿Alí en el filtro? Ahí está. ¿Está viendo, Leo? Hashem. Wow. Pero, ¿dónde yo tuve que hacer la mudanza? Aquí abajo, no. Yo tuve que subir allá arriba. Y yo cambié a esta men, que ahora es final. Yo voy a colocar aquí para formar el nombre Moshe. Ahí está. ¿Está viendo? Yo tuve que subir allá arriba. Y por reflejo me va a dar aquí, ¿o no? Ahora, si yo quiero cambiar de este lado aquí, ¿estás viendo? Yo voy a colocar aquí una men final. ¿No? Mira. ¿Quién va a saber qué significa esta men? Mira. Cuando yo coloco el filtro, Leo. ¿Está viendo? Ah. Secretos, ¿verdad? Sí. Vamos a nuestro segundo ejercicio, Leo. Mira, este es el primero. Venía ahora en esta letra aquí. Aleph. El Leo. Aquí, aquí, aquí. ¿Está viendo? Yo voy a nuevamente ahora colocar el filtro, Leo. ¿Está viendo? ¿Sí? ¿Está viendo? Voy a leerlo al revés. Para facilitarme, voy a cambiar esta P final. Voy a colocarla aquí como P inicial, Leo. ¿Está viendo? Voy a colocar el filtro. ¿Y qué vamos a poder leer? La palabra Pelé. Ajá. Ella va a quedar así. Solo tengo que saber ahora escribirla correctamente. ¿Estás viendo? Primero subí allá arriba. ¿Estás viendo, Leo? Ajá. Coloqué el filtro. Y allá me salió de derecha a izquierda. Me salió al revés. Allí estás viendo. ¿Está viendo, Leo? Ah. Ahora voy a comprarle a. Ah, Leo. ¿Está viendo? Yo tengo la P, la M, el. Yo formo la palabra Pelé. Pelé es maravilla. Yo le quito el filtro. Desapareció. Por eso necesito subir aquí arriba para hacer los ejercicios. ¿Sí? Mira, todo esto, ¿estás viendo aquí, Leo? Es Balak. Mira, son los serufes. Lo que él usaba para hacerle daño a Israel. Nosotros vamos a darle la vuelta a la metodología para desentramar secretos de la Torah. Shalom, shalom. ¡Gracias! ¡Gracias!